Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. El día de hoy tenemos un invitado desde Dos Quebradas, Risaralda, Daniel Osorio Suárez, licenciado, docente y viene a hablarnos acerca de un proyecto también ubicado en el departamento de Risaralda. Daniel, cuéntenos cómo ha estado usted el día de hoy. Yo estoy muy bien, profe. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Gracias a usted por asistir. Daniel, cuéntenos acerca de la Fundación Agroecológica Haga Caso en Risaralda. ¿Por qué Haga Caso? La Fundación Agroecológica Haga Caso es un proyecto comunitario de entrenamiento espiritual que busca transformar las vidas de la población vulnerable en el municipio de Dos Quebradas y del área metropolitana de Risaralda. Lo hacemos a partir de huertas, lo hacemos a partir del trabajo comunitario que nos permite dignificar la calidad de vida de diferentes jóvenes de la población. Se llamaba Haga Caso porque su fundadora, la licenciada en español María Cielo Cardona y el rico fundador Don Álvaro Osorio estaban haciendo trabajo comunitario desde hace más de 20 años en el barrio campestreado de Dos Quebradas, limpiando los basureros, reciclando, ayudando a la población, ayudaron muchísimo durante cuarentena, que es algo que deberíamos reconocerlo. Hacían trabajo con el barrio y cuando buscaban que las personas del barrio trabajaran, se dan cuenta que los que más contribuían eran las personas ya pensionadas, las personas de una avanzada edad. Y cuando necesitaban el apoyo de los jóvenes, se daban cuenta que no les interesaba la temática, ¿cierto? Tal vez porque no sabían comunicar de la manera más oportuna. Entonces siempre decían que hagan caso, que hagan caso, que hagan caso y pues se fue quedando ahí y más porque doña Cielo trabajó mucho tiempo en el marceliano, en el reformatorio de menores y generó diferentes proyectos de los cuales me imagino que tendremos oportunidad de hablar en un momento. Y las madres de estos jóvenes con problemas judiciales decían que el problema de ellos es que no hacían caso. A sus problemas judiciales provenían de no hacer caso y eso fue quedando. Y cuando hubo la primera oportunidad de interlocutar con un sector, alcaldía, gobernación, no tenían nombre que ponerle. Entonces le pusieron acá caso porque era el nombre que la población ya reconocía con ellos. Daniel, ¿cuál es el objeto social de Haga Caso y por qué Dos Quebradas? Bueno, es que esto ya proviene de algo histórico, ¿cierto? Entonces cuando vemos qué es Dos Quebradas, en realidad Dos Quebradas es un sitio que surgió muchísimo por la industrialización. Se separó de Santa Rosa porque le dieron extensiones a Paños Solmes, a La Rosa y eso hizo que un sitio donde vivían obreros se convirtiera en un municipio, pero realmente no se encontró un espíritu municipal. O sea, uno va a Rizaralda, ustedes que tienen público internacional, no va a conocer Dos Quebradas, es como de viaje a Dos Quebradas. Uno va a Pereira o a Santa Rosa o a otros municipios como Quinchía, que tienen vocación turística, pero no a Dos Quebradas. Dos Quebradas es como un sitio donde se compra ropa ahora. Lo que nosotros estamos buscando hacer es crear un espíritu de Dos Quebradas, generar un sentido de identidad municipal que tanta falta le hace al municipio. Entonces por eso se ha fundado en Dos Quebradas y más porque en este lugar hay un gran potencial, no tanto agrícola por el piso térmico en el que nos encontramos, sino también porque hay muchos basureros. Los basureros son sumamente útiles para nosotros, porque toda la basura que la gente tiró por desconocimiento durante muchísimos años en un sitio, nosotros la reciclamos y al reciclarla estamos generando un valor y la reutilizamos para generar un valor agregado, sobre todo para construir huertas y construir diferentes estructuras que no solo valorizan los hogares, sino que dignifican la calidad de vida de la población. Porque imagínate en cuarentena, tú que vives en Europa, hacer una fila enorme para entrar en un supermercado y coger una mandarina, pero que esa mandarina la hayan tocado a otras tres personas antes, se perdió la fila. Lo que nosotros hacemos es por qué no cultivas la mandarina en tu casa, por qué no cultivas la lechuga en tu casa. Tenemos estructuras de carácter vertical donde se pueden cultivar hasta 32 lechugas en el espacio donde antes solo se puede cultivar una y 32 lechugas es suficiente para tener alimentación suficiente para tu pareja y tu hijo y poder generarlo así. Entonces, digamos, si tú tienes un espacio de 10 metros por 10 metros, que es el regular de los cargos en Europa, en ese espacio tú puedes tener 5 productos alimenticios que te van a economizar los gastos, consumir comida orgánica que están preciadas en estos momentos y dignificar tu hogar, porque también es estética. ¿Qué es más bonito? Ver una esquina vacía o ver una esquina llena de flores, llena de productos alimenticios que posteriormente tú también vas a poder consumir. Entonces, por esa razón, es que nosotros nos enfocamos en eso y nos beneficia muchísimo dos que horas porque hay mucho por hacer. O sea, no tiene sentido ir a Calento o a Santuario donde ya está muy diagnosticado el problema y ya hay mucha inversión en el tema. Nos gusta más un reto como los que horas donde hay mucho por hacer, porque siempre que nuestra filosofía es que entre más abajo estemos, más podemos crecer. Daniel, estoy seguro que así como me ha parecido a mí muy interesante y seguramente si estuviera en Colombia sería el primero en contactarlos, muchos de los que nos están oyendo deben de estar pensando cómo contactar a la fundación. Haga caso para iniciar este proyecto en su casa. Entonces, porque si es posible y si estás autorizado, hablarnos de costos, hablarnos de cómo es el procedimiento, qué necesito en mi casa, además del espacio de 10x10 que mencionabas, o se puede un espacio más pequeño. Profundicemos un poco en materia de esos detalles que quizá tienen en el aire. Claro que sí, mira. Listo. Hay diferentes cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, una muy básica es hacer un jardín vertical que se hace en una esquina y no te gastan ningún problema. Tú lo que puedes conseguir son botellas de PET de 350, las de Coca-Cola o de Pepsi. No sé cómo se realiza la producción en Europa, pero acá son muy baratos. Valen 2.000 pesos la botella y te la tomas. Tú no la botas, sino que guardas la botella. Guardas cinco botellas. Y tú lo que vas a hacer es coger un bisturín o un cuchillo, no sé cuál sea el nombre allá, y arriba, en la parte de arriba, como en el culito de la botella, haces un circulito. Y con ese circulito, tumbas el pedazo de plástico y ahí lo encholas con la botella. Y queda de manera vertical. Lo haces hasta cinco veces. Y lo tapas con la tapita de la botella. Y la tapita de la botella le haces una hendidura, puede ser con una puntilla o con un taladro. Y así, simplemente ya tú que harías una estructura de cinco botellas, que darían unos metro y medio, y ahí tú puedes cultivar en cada una de esas botellas una planta. Y puedes tener un cultivo de cinco plantas. Y podría ser el tomate, por ejemplo. Si lo es el tomate que da la sombra, podría estar dentro de tu casilla. Tú ya serías autosuficiente de tomate en tu hogar. Y podría consumirlo fácilmente. Otra estructura, que son estructuras un poco más complejas, se hacen con tubos de PVC o tubos de cañería, como te dicen. Entonces, sería básicamente, coger un tubo de cañería de... 7 centímetros de grosor, 7 centímetros de ancho, de radio, y una manguera. Entonces, tú puedes hacer un tubo de 7 centímetros y empiezas a hacer cortadas. Con rayaduras en el tubo. Y con un secador de cabello, tú calientas la rayadura y lo abres. Y como el plástico se expande con el calor, ahí generas un orificio donde tú puedes plantar una semilla. Y en esa estructura pueden ser 32. Puedes cultivar hasta 32 plantas. Se recomienda muchísimo que sean leguminosas. ¿Por qué? Leguminosas como la lechuga, como la col, como la espinaca. Dan muchísimo en ese tipo de estructuras en el piso térmico en el que nos encontramos. Que es entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Igual les recomendamos muchísimo que nos sigan en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Como fundación AgaCas. Donde tenemos diferentes estructuras. Realmente es un costo muy económico. O sea, ustedes lo pueden hacer. Tenemos tutoriales donde explicamos ya con las estructuras cómo se desarrollan. Tutoriales entre 5 y 6 minutos donde les decimos cómo construir eso en su hogar. Si lo tienen en basura, lo pueden hacer con 10.000 pesos. Que serían 3 dólares, 2 dólares y medio. Estos dólares y medio pueden construir una estructura que les puede generar una rentabilidad hasta de 50 dólares mensuales. Que es un... en costos de alimento. Porque cuánto está el tomate. Por ejemplo, en Colombia el tomate ha venido generando un incremento de costos muy elevado por la plaga de la roña. No sé en Europa cuánto va algún tomate. Pero me imagino que es más costoso del que acá. Entonces, cuando vas ahí y ves que el tomate que tú te comes en un restaurante como un Walmart. Y bueno, un supermercado como un Walmart. Está lleno de transgénicos y que te está haciendo daño a tu organismo. Y tú sabes que tú estás cultivando un tomate que es 100% orgánico y cultivado por ti mismo. Eso ya te genera como un valor agregado. Y eso es como que en nuestro concepto dignifica el alma. Porque es como un entrenamiento espiritual. Hay diferentes estudios en Japón e Italia que muestran que las personas que cultivan su propio alimento se entrenan espiritualmente. Y eso les permite como dignificar su propio conocimiento y su propia experiencia de vida. Por eso en Colombia, tú que eres de acá, sabes que la mayoría de las señoras tienen un jardín en su casa. Tienen como un materito donde está ahí. Pero nunca lo hemos como dignificado. Y ese conocimiento se ha venido como perdiendo. Porque no hemos tenido como la capacidad de entender que ese conocimiento es sumamente valioso. Y lo estamos dejando perder. Entonces como que nuestro objetivo es enfocarnos en eso. Enfocarnos en dejar un legado. Y que este conocimiento tan ancestral trascienda. Trascienda a las nuevas generaciones. Y que se vuelva algo realmente fuerte. Realmente cool. Porque siempre es como que sepamos vender la idea. Si la gente ya lo ve como algo genial tener una huerta en su casa. Tener un jardín en su hogar. Lo va a querer seguir haciendo. Y si lo ven simplemente como algo aburrido, soso. Pues va a dejar de hacerlo. Y va a ser como muchas casas en Estados Unidos que tienen plantas pero de plástico. Flores de plástico y así. Y eso pues no es tan bueno. Porque imagínate. Si uno es fumador por ejemplo. Tener una planta en su hogar es muy beneficioso. Porque absorbe dióxido de carbono. Y lo convierte en oxígeno. Porque absorbe nitrógeno. Por ejemplo. Usted en ese espacio. Un cactus sería maravilloso. Porque el cactus absorbe toda la radioactividad que produce el computador. Y eso ya le empieza a generar más calidad de vida. Y eso previene enfermedades muy peligrosas. Que pueden pasar a partir de la alta exposición de los rayos USB que produce el computador. Daniel, muy valiosos esos aportes. Además la ilustración encantadora y la referencia al canal de YouTube también. Muy importante porque hay personas más visuales. Sin embargo, partamos del hipotético caso de la persona que prefiere, por ejemplo, que en este caso alguien de la fundación haga caso, realice el trabajo. ¿Es posible? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos una línea a la que llamamos jardín en tu hogar. Y el jardín en tu hogar es la posibilidad de que nosotros vayamos a el patio de tu casa y construyamos una huerta dependiendo de tus necesidades y deseos. Lo que siempre nos enfocamos en cuáles son tus necesidades. Porque tú me puedes decir, yo quiero que me pongan un durazno en mi patio, pero pues no es posible porque el tamaño no da. O yo quiero que sean muchos frutales. Y bueno, entonces ya podríamos ver si es uva, si es fresa, que dan muchísimo en estructuras verticales. Pero digamos, si vos tienes un problema de neumonía o de asma, menta, albahaca, hierbabuena, sería fundamental. Porque imagínate tú tener que ir, o sea, tú bien enfermo, tener que ir a una enfermería o a un botiquín por un pedazo de algo que probablemente no sepas ni si es realmente orgánico. En cambio, si tú tienes en tu casa un jardín de aromáticas, ya tú vas a poder dignificarte. Por ejemplo, en Santa Rosa tenemos un proyecto muy interesante en el Bar Civeta que le recomendamos que asistan. Y es hacer un jardín para cultivar y hacer cócteles. Entonces la menta que sacamos del jardín es la misma que se utiliza para los mojitos. La hierbabuena es la misma que se utiliza para los yokstonis. Y todo eso lo hacemos ahí, y todo eso lo hacen ellos en el bar. Entonces ellos ya no tienen que bajar a Pereira a comprar ese tipo de productos que ya vienen súper secos de otras regiones. Sino que ellos directamente del jardín sacan la aromática y la preparan en el cóctel. Y así, por ejemplo, eso ya podría ser un valor muy agregado. Entonces, claro, todo lo que sea posible, todo es posible si nosotros lo desarrollamos, ¿cierto? Es simplemente cuáles son sus deseos y necesidades. Y nosotros ya hacemos el estudio y vemos un costo. Realmente nosotros no cobramos tanto, lo único que nosotros cobramos es por la experiencia. Y nosotros normalmente lo que hacemos son mingas, donde le enseñamos a la gente a hacer las cosas. Si tú vienes a una minga, nosotros, tú con tu trabajo, estás aprendiendo a construirlo en tu hogar. Sin embargo, si quieres que nosotros lo construyamos, estamos súper dispuestos a ir a hacerlo. Y, o sea, embellecer tu hogar. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por la aclaración. Ha estado saliendo en pantalla los datos de la Fundación Haga Caso. Recuerden seguir sus redes sociales, seguir el canal de YouTube. Y por qué no contactar a Daniel si quieren que ellos mismos vayan y construyan un jardín en su hogar. Para terminar, cuéntanos de manera muy breve los otros proyectos a los que hacías mención al principio. Claro que sí. La Fundación Haga Caso es un proyecto comunitario, ¿cierto? Provino de Don Alba y Doña Cielo, que tenían esa visión comunitaria de trabajar por el barrio. Pero se quedaban trabajar por el barrio. Posteriormente ya fueron ingresando otras personas que teníamos deseo de llevar todo esto tan bello que ellos hacían en el barrio a más allá. A generar proyectos, a impulsarlos en trabajo, en proyectos comunitarios, en proyectos de impulso. Entonces lo que hicimos fue, primero llegué yo a inicios del año pasado a construir una plataforma. Una plataforma de emprendedores que permitía transformar todo este trabajo tan bello que ellos estaban haciendo. Entonces en este momento tenemos ocho jóvenes que están haciendo sus proyectos de text y de práctica en la Fundación. En las áreas de biología, psicología y etnoeducación. Y también estamos en tres proyectos que en este momento están acordados. Uno es con la Asociación Nacional de Cafeteros, que es de intermediación de frutas. Nosotros lo que hacemos es recolectar la fruta de muchos campesinos de Pereira, sobre todo de las veredas de Mundo Nuevo, de la Florida, de la Bella. Y nosotros hacemos una transformación de esos productos. Por ejemplo, la guayaba la transformamos en bocadillo. Y ese tipo de bocadillo ya tiene un valor agregado superior. Y ese valor agregado se le da a los campesinos para que los campesinos ya puedan tener una mejor calidad de vida. Porque sabemos que las vías en nuestro departamento no están en el mejor estado. Tenemos otro proyecto de apicultura que estamos desarrollando con la Secretaría de Agricultura de Dos Cloradas. Y es básicamente impulsar los polinizadores. ¿Por qué? Porque en 2019 y 2018 el 35% de los cultivos en Rizaralda fueron extinguiéndose porque había menos polinizadores. Han habido 5.700 colmenas que en 2020 fueron exterminadas por los dueños de fincas. Porque no conocen el valor que tienen las abejas como polinizadores naturales en un terreno. O sea, sin abejas no hay polinizadores y toca utilizar agroquímicos para que las plantas generen mayor productividad. Pero con abejas es como se hace de manera natural. Estamos en estos dos proyectos y en este momento estamos generando un proyecto de trabajo comunitario en la vereda Mundo Nuevo. Que es de enseñar a todos los niños del bar después de la vereda a cómo hacer huertas invernaderos y generar mayor productividad en sus fincas. ¿Por qué? Porque en Mundo Nuevo las fincas trabajan de manera muy artesanal, ¿cierto? De manera muy tradicional como he trabajado desde hace cientos de años. Que es simplemente cultivos de café y de plátano que está muy bien, ¿cierto? Pero si en vez de vender el café, tú vendes la mermelada de café, ya tienes un valor agregado. Si tienes un invernadero puedes producir no solo 5 meses al año, sino que puedes producir durante todo el año. En España se ha dado mucho el efecto de invernaderos. Que antes de 1985 producían un tercio de lo que producen actualmente. Porque en localidades como Andorra o Extremadura empezaron a generar grandes invernaderos donde aumentaron de manera desproporcional su producción. Y eso es lo mismo que queremos en Colombia. Llevar todo ese conocimiento que tenemos sobre la construcción de invernaderos a las fincas de Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una producción agrícola muy limitada, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de territorios en Colombia están dedicados a la amplia ganadería y hay poco terreno que se dedica a la agricultura. Y ese poco terreno nosotros tenemos que hacerlo ultra productivo. ¿Para qué? Para que sea realmente buen negocio producir en Colombia. Entonces en Mundo Nuevo estamos enseñándole a todos los niños del barrio a hacer invernaderos, del acorregimiento, a hacer invernaderos, a construir. En dos que ahora seguimos con nuestros talleres comunitarios que son mingas donde empezamos a construir a diferentes estructuras y ellos ya reproducen ese conocimiento. Posteriormente vienen otros proyectos, pero pues estamos como interlocutando con la administración municipal, con el gobierno nacional para lograr esos proyectos. Pero estamos ahí, ahí vamos, estamos tratando. Y cualquier trabajo de cooperación internacional o todo, estamos súper pendientes. Cualquier proyecto que nos quieran proponer, estamos súper dispuestos. Como diría una de nuestras fundadoras, sí a todo. Bueno, Daniel, muchas gracias. Ha sido de verdad muy grato contar con su presencia en estos conversatorios, en este programa que cada vez ha ido ganando más audiencia. De verdad que felicitaciones por una labor tan humana, tan bonita. Y bueno, seguramente no va a ser el primer conversatorio alrededor de la Fundación Haga Caso. Las puertas de este programa quedan abiertas para una segunda intervención. Puede ser en campo, cómo construir un jardín para que la audiencia quede con una imagen más clara de su proceso. De antemano, muchas gracias y quedamos pendientes. Claro que sí, profe. Igual todas las personas que quieran participar están cordialmente invitadas a la Fundación a conocer nuestro proceso. Nos interesa muchísimo. Y claro, profe, cuando venga tendrá un taller específico para usted. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.